El Cucutín 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 ¡Samocire mi! ¡Ovdé svi smo loši! ¡Aj, pijani! ¡Opés ma ti kaže oprosti! ¡Ey, kukoti! ¡Da me vodi kao more! ¡Ey, kukoti! ¡Da mi cielo sebe da! ¡Ey, kukoti! ¡Da me posle tebe volvi! ¡Ey, kukoti! ¡Derminim sa mnui da dam! ¡Infiniti! ¡Ne brini za žmiri, zaboravi! ¡Ali bi ne važi jer zora min! ¡Jes s tobom tu! ¡Nijez očekala dan! ¡Dan! ¡Daljine nad cijele i porazim! ¡Zatvrželi a tijelo ne podnosi! ¡Zato bježi mi! ¡Zato sam sam! ¡Ey, kukoti! ¡Da me vodi kao more! ¡Ey, kukoti! ¡Da mi cielo sebe da! ¡Ey, kukoti! ¡Da me posle tebe volvi! ¡Ey, kukoti! ¡Derminim sa mnui da dam! ¡Ey, kukoti! ¡Da me vodi kao more! ¡Ey, kukoti! ¡Da mi cielo sebe da! ¡Ey, kukoti! ¡Da me posle tebe volvi! ¡Ey, kukoti! ¡Derminim sa mnui da dam! ¡Infiniti! ¡Derminim! Baby, oh yeah Baby, oh yeah